¿Qué es la amígdala y el complejo amigdalino? La amígdala es la formación hipocampal, ¿cierto? Tercer ventrículo y acá tendríamos nuestra, digo, el cíngulo, que pena, acá, y ahí en rojito nuestra formación o complejo amigdalino. La amígdala se compone de varios núcleos, dentro de los cuales tenemos el núcleo lateral de la amígdala, el núcleo basolateral de la amígdala, el núcleo central de la amígdala, el núcleo basal de la amígdala y el núcleo medial de la amígdala. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco núcleos, ¿sí? Más el núcleo de la cama de la estera terminal, que también hace parte de la amígdala que acá no está. Algo interesante de estos núcleos, miren, es que, primero, el núcleo lateral va a recibir aferencias desde el tálamo y desde las diferentes cortezas sensoriales, en particular de las cortezas olfativas, ¿sí? Y diferentes cortezas sensoriales, como la corteza auditiva y la corteza visual, ¿sí? Dependiendo de cada animal y de su historia evolutiva, pues va a tener más entradas de alguno de estos sentidos, ¿no? En nosotros las entradas visuales son abundantes y las auditivas, bueno. Además, tendremos el núcleo basolateral. Claro, como muchas de las señales olfativas no pasan por el tálamo y no pasan hacia los componentes de integración, entonces no somos conscientes de muchas de las influencias olfativas que hay sobre la amígdala. Eso va a ser que la amígdala participa en el aprendizaje emocional, principalmente, ¿sí? En las emociones aprendidas. En casi todas las emociones aprendidas está involucrada la amígdala, tanto positivas como negativas, pero en especial las negativas. En tanto, entonces, como no somos conscientes de toda esa sutileza de señales olfativas que están llegando a la amígdala, gran parte de nuestros condicionamientos inconscientes, involuntarios, olfativos, son mediados por la amígdala. Entonces, hay muchísimas señales olfativas que ni siquiera nos damos cuenta que están llegando a nuestro cerebro, ¿sí? Y que están afectando nuestras emociones, están generando temores, aproximaciones, buen gusto, mal gusto, lo que sea, y tienen que ver con estas señales. Pero bueno, entonces, el núcleo lateral, entonces, sería la entrada sensorial a través del tálamo o de las cortezas sensoriales. El núcleo lateral se va a comunicar con el vaso lateral, ¿sí? Y vean que este vaso lateral se comunica con otras áreas límbicas, para hacer como un sentido emocional, para ir generando todos estos aprendizajes y la complejidad de nuestras emociones y afectos. Con el núcleo central, y esto es lo importante, entonces, la conexión con el núcleo central, ¿sí? Del núcleo vaso lateral, y el núcleo vaso lateral va a hacer que este núcleo central se comunique con el hipotálamo, con el cerebro medio, con el mesencefalo, con el puente y con la médula. Todos recuerden que estos son componentes para disparar la fisiología, el sistema nervioso autónomo, ¿no? De las que componen las emociones. La respuesta cardíaca, la presión arterial, la liberación de hormonas, la liberación del control del sistema inmune, bueno, toda la fisiología interna, visceral, y bueno, y también la externa de las emociones, ¿no? Entonces, estas conexiones son aprendidas. ¿Qué es lo que se hace? En un principio, no hay emociones como tal, las emociones siempre se aprenden, ¿sí? Pero a través del entrenamiento en los primeros años, en el primer año de vida, básicamente, se aprenden a asociar circunstancias sensoriales, experiencias, con respuestas autónomas y motoras. Y a través de estas respuestas autónomas y motoras, van emergiendo las emociones, como el temor, la alegría, etcétera, ¿no? Entonces, en ese surgimiento de las emociones, en ese aprendizaje emocional, la amígdala va a ser central, ¿no? Vemos aquí el núcleo, entonces, también, por ejemplo, las conexiones a través del núcleo basal, ¿sí? Para comunicarse con los estereotipos afectivos del nuez encéfalo, ¿se acuerdan? Con congelarse, con aproximarse, con el deseo sexual, con huir, con agredir, ¿sí? Bueno, el acceso a través del bulbo olfatorio y la mediación. Entonces, todo esto, en última, lo que nos va a permitir es, o regula, una altísima y enorme plasticidad neural que conlleva a el aprendizaje emocional, a asociar estímulos del contexto, de la vida, de la experiencia, con respuestas motoras y fisiológicas, y esas, y cuando esa asociación se va volviendo más estable, ¿vale? Pues se le llama emoción. ¿Sí? Entonces, Diego, Dime. Tengo una pregunta. Es que, esto va a que, digamos, si yo huelo algo, lo relaciono a cuando, no sé, mi abuelita me daba galletas. ¿Sí? Sí. Y se genera una respuesta de ganas de comer, o la sensación de cariño, o las sensaciones que tenías en ese tiempo. ¿Sí? Pero, pero esto es inconsciente, esto es involuntario, es incontenible, es incontrolable. ¿Sí? Esa es la condición acá, que tú ni siquiera lo puedes controlar. O sea, no escuchas esa canción, hueles de perfume, hueles las galletas, están esas, y uno se le vienen todas las sensaciones. Es mediado por la amígdala. ¿Sí? Como, tanto, como, las sensaciones positivas, como las negativas, como la, las, las sensaciones de, de temor, las fobias, el miedo. Entonces, hay cosas que uno no sabe por qué siente miedo, pero siente miedo, dice el meme, ¿no? Ok, pero, entonces, eso no se podría relacionar con, que, digamos, con el COVID, uno pierde el olfato, y no recuerda a qué huelen las cosas. ¿Uno podría volver a recordar a qué huelen, o no tiene nada que ver, por lo que no es emocional? No, no tendría tanta relación, por lo que no es, acá, acá es más emocional, pero, entonces, por ejemplo, ya tu abuelita te da la galleta, pero a través del olfato de la galleta no vas a sentir todo ese cariño y todas esas sensaciones, porque no logras llegar a la amígdala. Tocaría una vía alterna que fuera a través de la visión, o del tacto, o del hipocampo, a través de la experiencia del estar ahí. Sí, que, entonces, ya sería un procesamiento más arriba, abajo, que abajo, arriba. Ok, gracias. Sí, entonces, ahí vemos los componentes sensoriales y los componentes afectivos, ¿sí? Lo sensorial que puede llevar a lo afectivo a través de la intermediación de la amígdala, ¿sí? Entonces, la plasticidad en la amígdala va a ser fundamental para atar componentes sensoriales a componentes neuroendocrinos en muchas de las emociones, en especial aquellas señales que pueden llevar a alarma, a peligro, o a una prominencia muy grande, ¿no? O sea, a eso que te haría muy feliz, o a eso que te podría generar una señal de, hey, cuidado. Entonces, ese va a ser el principal rol de la amígdala. No solo de la amígdala, también de la corteza cingulada y del núcleo acúmbens, y de la ínsula. Pero la amígdala va a tener un rol preponderante por su conectividad en el aprendizaje emocional. Aquí vemos algunas de las conexiones de la amígdala. Entonces, vemos aquí los grupos centrales de la amígdala de vasolaterales, como al comunicarse principalmente con el hipotálamo y el tallo cerebral, controlan la fisiología de las emociones. Tanto principalmente de las aversivas, de la activación simpática, del acongelamiento, de la inhibición. La comunicación con el hipocampo, y esta comunicación muchas veces es inhibitoria, entonces el hipocampo permite la modulación de la actividad de la amígdala y viceversa. Pero también el hipocampo podría excitar o algo así a través de las memorias. Que a través de memorias hayan activaciones de recuerdos emocionales. El núcleo cumbens, una comunicación donde la amígdala podría activar conductas motivadas, conductas de recompensa, conductas dirigidas a objetivos. O controlar también los movimientos. Y las entradas que hemos hablado a través de, entonces vean que aquí la entrada sería, o a través de los recuerdos, a través del hipocampo, o a través del tallo cerebral, digo, de las entradas sensoriales, o del tálamo. El cíngulo también sería un mediador importante en este aprendizaje emocional. Entonces vean como de todo esto va emergiendo la complejidad de nuestra vida afectiva, social, cognitiva. La corteza prefrontal, dorso lateral, a través de la corteza orbital, principalmente, y medial, o ventromedial y orbitaria. Esta ejerce una inhibición sobre esta, entonces la corteza prefrontal, ventrolateral, corteza prefrontal, orbital, si toda esta parte lateral que está arriba de los ojos, haría una inhibición sobre la actividad de la amígdala. O sea, permitiendo regular o atenuar, ¿sí? ¿Qué tipo? O sea, ¿qué es lo que hace esto? Esto me va a excitar una inhibición. O sea, me va a oprimir el freno, ¿no? Entonces, si yo inhibo, ya sea la entrada sensorial, o inhibo la respuesta fisiológica, pues puedo controlar las emociones. Entonces, el rol importante de la corteza prefrontal y órbito frontal, principalmente, ¿sí? Sobre la amígdala va a ser excitar inhibiciones, o sea, poner los frenos, para, uno, cambiar el sentido de los estímulos, es decir, que ya el olor no te haga generar miedo, o amor, o lo que sea. O, así lo genere, rápidamente inhibir la respuesta fisiológica para que no te estreses, para que no te genere tanta ansiedad o temor. O sea, estas conexiones descendentes de la corteza prefrontal sobre la amígdala, en gran medida, son construidas durante la niñez, la adolescencia, o más adelante en la adultez, a partir de las experiencias que vivimos, experiencias sociales, incluyendo la psicoterapia. En gran medida, lo que se hace en psicoterapia es reconstruir estos caminos para que haya una inhibición mucho más eficiente, ¿sí? Pura desensibilización sistemática, de esta actividad fisiológica desencadenada por la amígdala, ganando en control emocional. Esos son los principios fisiológicos de la terapia cognitivo-conductual. Y entonces, si tú tienes ansiedad, vas a tener un exceso de actividad de la amígdala, porque señales autoinducidas o señales sensoriales incondicionadas, es decir, condicionamiento clásico, van a activarte de una... Esto explica el condicionamiento clásico también, ¿no? Van a activar de temor, van a activar la respuesta fisiológica, ¿no? El pitico, o sea, solo estar en el pupitre donde te hacen el parcial, ya de una vez es suficiente para que se active la respuesta defensiva a través de la amígdala y comiences a sudar y se te lata el corazón y todos los caminos simpáticos y hipotalámicos que ya hemos visto, ¿no? Si pasas por una calle donde un perro un día te mordió, donde te intentaron atracar solo esas señales sensoriales o de la memoria, en el caso del trastorno de estrés postraumático, van a activar de forma muy robusta la amígdala y entonces te vas a quedar bloqueado o sudar, entonces estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad o una fobia, ¿sí? Cuando falta una droga, cuando hay abstinencia, todo esto activaría la amígdala para que active esas señales y entonces se vienen los componentes fisiológicos desagradables, ¿no? Cuando uno aprende a darle un nuevo significado a los estímulos, cuando le enseñan a relajarse, a respirar, a entender las cosas de otra forma, acá no te va a pasar nada y lo entrenan y lo exponen, ¿sí? Y uno se pone las gafitas de realidad virtual y se entrena o lo ponen a imaginar o lo acompañan al sitio donde te robaron para que te deje de dar miedo, entonces lo que se hace es generar cables sinapsis excitatorias sobre estas neuronas inhibitorias para que inhibas la amígdala y así dejes de tener estos síntomas fisiológicos de emociones desagradables. ¿Sí? O hacer un cuiso oral, sí, muy bien. Pero como ya ustedes aprendieron, entonces pueden educarse en cómo controlar su amígdala. Es muy fácil, ¿no? Si ustedes, entonces también deben alejarse de aquellas personas que les hiperactivan su amígdala, ¿no? Porque los van a tener muy ansiosos todo el tiempo. Y en cambio, entrenarse en técnicas de meditación, relajación, que atenúe la actividad descontrolada de su amígdala. Esto es más de lo mismo. Vemos cómo la amígdala, entonces diferentes componentes amigdalinos, a partir de las señales sensoriales o de los recuerdos y demás, a través del hipocampo, generan actividades autonómicas disparadas en el tallo cerebral que conllevan a sentir las emociones. Bien. Aquí vemos más, por ejemplo, algunos componentes del aprendizaje del temor. Cómo entonces hasta un condicionamiento por una señal. Si saquen una hoja, es que eso se perdió, porque ya uno, antes era muy chévere, porque uno antes estaba en el salón, y uno llegaba y estaban ahí haciendo ruido, y uno decía, ¡sáquen una hoja! Y de una vez se ponían pálidos, se odaban, les daba taquicardia. Esa frase se saquen una hoja, era muy chévere, o sea, ejemplificaba muy bien todo esto, ¿no? Entonces ahora toca exponer el pantallazo del cuisis. Pero no es lo mismo, ¿sí? Y entonces vemos aquí, básicamente a través de estas conexiones entre la amígdala lateral y la central, cómo es que se aprende a tener miedo, y estos son los trabajos de Joseph Ledot, y cómo a través de estas conexiones centromediales, entonces se activan los diferentes componentes emocionales, ¿no? Ya sea que se pongan pálidos y se les baje la tasa cardíaca, el síncope vaso vagal, o el sistema simpático, acá, donde se agiten, se pongan, ¿sí? La tasa cardíaca, la respuesta galvánica de la piel se incremente, se pongan estresados y se quiebre. Muy bien. Entonces vemos cómo la amígdala, en la actualidad, sabemos que diferentes grupos celulares de la amígdala están involucrados con procesamiento sensorial, principalmente para el aprendizaje emocional, atar el mundo a las emociones, sensaciones de recompensa, sensaciones viscerales, determinar la valencia, o sea, si las cosas son buenas o malas, procesamiento de memorias, principalmente memorias emocionales, y respuestas motoras para huir, escapar, luchar, etc. Y acá está un poquito toda la complejidad de las conexiones amigdalenas y con quién se conecta. Toma decisiones, o aprendizaje, o inhibición, educación emocional, con la ínsula para los sentimientos, con las cortezas sensoriales para el aprendizaje, o para resaltar más, por ejemplo, un procesamiento sensorial determinado, con el sistema mesolímbico para determinar la valencia de los estímulos, bueno, y con la atención, pues, para regular los niveles de atención. En últimas tenemos, entonces, algunas funciones que ya hemos mostrado, entonces, la modulación, entonces, primero, la amígdala permite el control de respuestas neurales endocrinas asociadas con las emociones, que hay algunas de ellas, permite generar aprendizajes y memorias emocionales, como el condicionamiento aversivo, y también dar respuestas principalmente automatizadas, rápidas, y, antes de que te des cuenta, inconscientes, involuntarias, incontenibles, ante situaciones de alerta, de estrés, de dolor, y cuando uno percibe dolor, estrés, o ansiedad en otras personas, entonces, también en cognición social, para unirnos o sentir el temor del otro, o la tristeza del otro. ¿Alguna pregunta hasta acá de la amígdala? ¿Alguna pregunta hasta acá de la amígdala?